Regalazo, 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 yo creo que la banda sonora de media España fizó las tinenu de Mieres, del Camín, nunca olvidó de donde llegué y siempre llevó a Asturias, el Norte y Galicia en el alma. Para mí es un honor, un placer presentar al grandísimo Víctor Manuel. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vete conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con los cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palma a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer. Vete conmigo al huerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu nombre grabado junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con los cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos con tanto amor que no haya más sonido que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación y yo andaré en la tierra como un romero buscando a Dios y tendré tu regazo, tu comprensión y la casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo que he seguido tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!